No se ha solucionado, todavía sigue la plata a nivel federal con mucho atraso y recuerden que vienen ya las declaraciones a final de mes de personas físicas, personas morales y personas físicas al 30 de abril y muchos de ellos necesitan su firma electrónica, necesitan su contraseña y para ello tienen que ir al SAT. Entonces si está complicado, se les va a complicar, yo les sugiero a los contribuyentes que empiecen a hacer el trámite, que lo empiecen a ver porque va a ser un problema. Lo pueden hacer digital, pero también puede tardar. Otras es ir a Cancún, pero de todas maneras ir a Cancún necesitas cita, necesitas tener su buzón digital que es obligatorio para todas las personas asalariadas y todo tipo de personas. Están en riesgo de tener sanciones. El buzón digital es donde te informa al SAT cualquier mensaje. Si tú no lo ves, no te exenta de la responsabilidad que puede dar. El miembro del Colegio de Contadores Públicos en Quintana Roo hizo un llamado al SAT para que resuelva este asunto que ya ha generado molestia de cientos de chetumaleños que van a esta oficina en la capital y no les contemplan sus citas y eso dilata los trámites. El opinante dijo que esto no debe de pasar en Chetumal como capital de Quintana Roo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.